La atención es especializada, hay más tranquilidad, el espacio está más flexible. Hoy andamos con las niñas viendo al cirujano y para mí están mejor las especialidades fuera del hospital, lo que es la clínica fue esta especialidad. Se brinda la especialidad de medicina interna, ginecología, otorrinolaringología, cirugía general, cirugía pediátrica, dermatología, oftalmología, tenemos el servicio de odontología y audiometría como tal de estudios clínicos, tenemos laboratorio clínico, electrocardiograma y a futuro vamos a tener ultrasonido por acá en esta clínica al servicio de la población.